¿Con quién va o quién le apetece que gane esa final? No tengo ninguna respuesta. Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todos. Y entonces, a mí que me gusta agradar a todos, mejor me callo. Pero como a mí me gusta ser justo, yo creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid. Gracias.